Saludos, bonitas, sean bienvenidos a un nuevo video más. Bueno, como pueden ver, estamos en la cocina. Por ahí estamos haciendo unas quesadillas. Ahí tenemos ya. Que hambre, no nos morimos, banda. Estamos haciendo unas quesadillas aquí en casita. A ver, vamos a ver si es de masa. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a hacer un pequeño video. Y ahí seguimos, banda. Y seguimos, banda. Seguimos en el video, claro que sí. Bueno, como pueden ver, aquí tenemos otro bajo. Otro bajo de 18 pulgadas. Este bajo es de la marca PIVI. Un Black Widow. Ahí se alcanza a ver. Con este bajo ya tenemos lo que son seis bajos. Tenemos los cuatro turbos. Lo que es la bocinota que llevamos que no nos jalo bien. Este, por ahí ya les mostré el video. Y con esta tenemos este, seis bajos. Tenemos otro que apenas nos van a traer. Por ahí para mi compadre Virus. Que es el que nos está vendiendo todo esto que tenemos hasta ahorita. Aquí está la Black Widow. Por acá tenemos dos pequeñas lucecitas, dos esferas. Y este, de este lado tenemos lo que es una barra. Lo que es esta barra no... La verdad no sé si se tienen que programar o qué. Pero no me jalo muy bien. Estoy en pláticas con este carnal. Porque este... Si no me jala pues se la voy a regresar porque así de nada me sirve. Bueno, pues aquí está la bocina banda. Vamos a voltearla. Allí está banda. Ya la volteamos. Aquí tiene su... Lo que son sus conectores. Ahí dice Black Widow de la PIVI. Su bobina es de cuatro pulgadas. Este compadre refuerza lo que son sus... Sus bobinas. Esta también está reforzada. Igual que la... La Mitsu Kaiser que llevamos. La que no nos jaló bien. A ver si se alcanza a ver. Híjole, no se alcanza a apreciar muy bien. Ahí se alcanza a ver lo que es la bobina. Está reforzada también. Es de cuatro pulgadas. Este... Pues ahí está banda. Este, ahora que podamos, hacemos la prueba. De audio. Trae lo que es esta plaquita con una serie. Ese es su... Es la serie que trae. Lo que he visto, lo que vi de esta bocina, es que lo que es la parte del cono, está sobresalido. No es como las demás que están planas, están al ras de lo que es la canasta. Lo que es la canasta, lo que sí la canasta. Y este, este está un poco sobresalido. Y este... Y lo que es la parte de cobre polvo, está un poco aplastada, pero pues no... Que yo sepa, no afecta lo que es su función. Y ahí está banda. Vamos a mostrarle por acá las pequeñas esferas. Vamos a conectarlas, pero no se caigan. Ahí están sus... Ahí está banda. Como pueden ver, como pueden ver, alumbran bien. Ahí está la otra. Esta está rotita lo que es de aquí. Pero eso no le afecta a su función. Ahí está. También jala muy bien. Ahí está lo que son las dos pequeñas lucecillas. Se desempeñan bien en lo que es su función. A pesar de que esta está rota, les comento. Pero ojala muy bien. Están un poco ya viejitas. Pero ojala muy, muy bien. Luego les voy a mostrar lo que es la otra bocina que tenemos. Con la otra ya serían lo que son siete bajos. Siete bajos de 18. Esperemos poder arreglar lo que es la... La mitzu. Y este... Vamos a conectar esta para que vean su función. Que les decía. Vamos a conectar la banda. La tenemos por aquí. Eso es lo que hace. No sé si se alcanza a apreciar lo que es la luz que parpadea. El único que hace. Por aquí está lo que es su LED. Su pantallita de LED. Al igual este parpadea junto con... Con lo que es este la... La... Los foquitos. Este... Yo no sé mucho de lo que es esta luz. No sabría decirles si está jalando bien. Si falta programar aquí. O qué onda. Yo pensé que nada más lo conectabas y... Y jalabas y este... Luego, luego todo como lo he visto en los videos. Este cable que le hicimos. Ahí está. Le pusimos los dos conectores iguales de los dos lados. Pero esta es su función que hace. Este... Voy a ver si la puedo programar después. O qué onda. Va. Pues ahí está banda. Pues así es como está quedando hasta ahorita el sonido banda. Y seguimos. Antes de despedirnos. Queremos mandar un saludo para toda la banda que sigue por ahí el canal. Para mi compadre Miguel Vázquez. Que he visto que es el que siempre comenta. Disculpen si no saludo a la otra banda. La demás banda. Porque pues este no... La verdad no los topo muy bien. Para sonido JBR desde Veracruz. Por ahí un saludote para mi canal. Para sonido audio canal. Que ahí seguimos también al pendiente de sus videos. Para sonido power más. Y toda la banda que nos sigue ahí en el canal. Ahora que traiga el otro bajo banda. Y se los voy a mostrar. Para ver este... Que más compramos. Y este... Ahí se me podrían ayudar a lo que es este... Quiero comprar lo que es este... Unas... Unas llantas para lo que son los turbos. Este... Pero no sé si tiene alguna medida especial o algo así. Y este... Y ahí se me puede ayudar la banda. Y este... Ya que... Que haga... Que traiga el otro... Lo que es el otro bajo. Este... A ver si me pueden igual echar la mano ahí para... Para conectarnos lo que es el Backstage 12000. Ya que la verdad ahorita no hay... No hay presupuesto para lo que es comprar otro... Otro este... Otro amplificador para los bajos. Ahorita lo estaría levantando con esos. Ya que pues la verdad ya vamos a cumplir un añito. Y pues no me ha salido lo que es tocada. Pero pues no me aguito porque... Pues es mi gusto. Lo que es por la música y pues... Todo lo que... Lo que tengo pues sale de aquí del bolsillo de tu servidor. Y este... Pues nuestra pasión. Así es que... Ahí seguimos banda. Y... Todo para adelante y nada para atrás. Bye. Ahí nos vemos y... Al pendiente de mis videos. Saludos para todos y... Ahí nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!